Dance like there's no tomorrow. Redimidos y Marcos Yaroide Willy González Cruz, más conocido como Redimidos, tiene una gran amistad entablada con Marcos Yaroide, con quien comparten momentos cada vez que pueden. Alex Zurdo, Funky y Redimidos Más allá de los sencillos que comparten, los tres tienen una gran amistad forjada a través de la música, que sin dudas une fronteras. Itiel Arroyo y Quique Pavón, ambos expresan a través de las redes sociales su gran amistad que cultivan con el tiempo, en donde se los ve compartir juntos muchas veces entre risas. Me encantó el material y sé que a vos también. Ahora te mostramos lo último en tecnología, mirá. Estas son las últimas noticias tecnológicas. El casco magnético que combate los tumores cerebrales. La terapia se llama Optune y promete reducir los tumores gracias a la utilización de campos electromagnéticos controlados. La quimioterapia es la principal herramienta de la medicina para combatir los tumores, pero el problema es que los efectos secundarios que genera suelen ser evidentes y dolorosos. Pero en el campo de la medicina la innovación no se negocia. Investigadores en Estados Unidos han desarrollado Optune, un aparato en forma de casco que consta de tres imanes giratorios conectados a un controlador electrónico, alimentado por una batería recargable que funciona a frecuencias de 200 kHz. Los investigadores creen que algún día este casco magnético será una herramienta más para combatir los tumores cerebrales sin necesidad de acudir a la radiación o a la quimioterapia. Jeff Bezos ofrece 2.000 millones de dólares a la NASA para que elijan a Blue Origin en su viaje a la Luna. Jeff Bezos sigue centrado en que su nombre vaya unido a la exploración espacial y está dispuesto a dar 2.000 millones de dólares a la NASA. A través de su empresa ha publicado una carta abierta a la NASA en la que afirma que está dispuesto a renunciar a 2.000 millones de dólares de gastos si la agencia elige a Blue Origin en el contrato para el módulo de aterrizaje del próximo vuelo a la Luna. Ya sabemos cómo funcionará una de las herramientas más esperadas de WhatsApp. Desde que WhatsApp se convirtió en la aplicación número uno del mundo para mensajería, la compañía trabajó para mejorar sus características. Uno de los mayores defectos de WhatsApp es que solo podés acceder a tus mensajes en un smartphone a la vez y esto significa que no hay manera fácil de mover tus chats de un dispositivo a otro si no son ambos Android o ambos iOS. Con su reciente lanzamiento en la Play Store, la herramienta de restauración de datos recibió una actualización que incluye la opción de copiar tus chats e historial de WhatsApp de un Android a un iPhone. Los códigos QR de los restaurantes saben demasiado de nosotros. Tras la pandemia, los códigos QR se han convertido en la opción preferida de los restaurantes para ofrecer su menú. Así evitan contactos innecesarios y hay mayor sensación de seguridad. La parte negativa es que saben demasiado. O así lo ha descubierto una reciente investigación que quería conocer qué sucede cada vez que fotografiamos un código QR con nuestro smartphone. Según explican, los QR son un aparato de seguimiento totalmente funcional y discreto. Pero pese a que no consiguen información demasiado sensible, estos recopilan datos como el historial de pedidos, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico o la frecuencia de escaneo de otros códigos. La opción de pedir un menú de papel la próxima vez parece la mejor. Una silla gamer con pantalla OLED transparente. Razer presentó el proyecto Brooklyn, un nuevo trono gamer que integra una pantalla OLED transparente y de 60 pulgadas con curvatura. Además ofrece un sistema de vibración a través de módulos Razer HyperSense y tiene bandejas extraíbles que se pueden posicionar a diferente altura. La silla está hecha de fibra de carbono y el asiento es de cuero. En la base, así como en el logo que se encuentra en el cabezal, hay iluminación RGB. Se trata de un concepto de lo que serán las sillas gamers a futuro y no hay fecha de lanzamiento de este producto, pero sin dudas deja sentado un tipo de diseño que podría materializarse antes de lo que se cree. Me impresiona lo ingenioso que somos para crear nuevas cosas. Ahora quiero mostrarte los virales de la semana. Ahí va. Los Juegos Olímpicos trajeron historias de éxito y superación. Una de ellas es la de la ciclista paraguaya Agua Marina Espínola, que se hizo viral en los últimos días. Ella, al cumplir 15 años, le pidió a su padre que le regalara una bicicleta. Sin embargo, esto no pudo concretarse. Sin rendirse, un día percibió a un ciclista en la ruta para que le prestara su bicicleta un rato y pueda probarla. Desde entonces se convirtió en una ciclista profesional. Hizo historia en Tokio 2020 luego de convertirse en la primera ciclista paraguaya presente en los Juegos Olímpicos. Más allá del fútbol, el apoyo al DT Chiqui Arce se hizo sentir con fuerza en los últimos días. Desde la postergación del partido contra Fluminense hasta esta imagen que se hizo viral, del DT Philippão en donde se lo ve con la leyenda Fuerza Arce. Por otro lado, los jugadores de Libertad se tomaron un tiempo para saludar a Chiqui y los del plantel de Cerro, al marcar un tanto, fueron hasta él para abrazarla. Y en Japón existe una patrulla canina, una patrulla de perros que vigila a los niños. ¿Te gustaría implementarlo en Paraguay? Esta iniciativa de propietarios de perros del barrio pretende crear más vínculos entre los residentes y darles un sentimiento de seguridad. Sakura forma parte de una patrulla local de 150 perros, denominada Wanwan, Wawao en japonés. Hay otras de este tipo en Japón, pero esta es una de las más antiguas. Esta acción empezó gracias a voluntarios, por lo que los propietarios individuales participan cuando pueden, y hacen que sus perros lleven el mismo pañuelo distintivo de color verde. Y de esta forma saben que pertenecen a la patrulla canina. Esto puede hacer que el barrio sea más seguro. Como realizan cada día el mismo camino, siempre a la misma hora, los miembros de la patrulla canina se dan cuenta rápidamente de cualquier cosa normal. Nos parece una gran idea. ¿Vos sabés qué soy? De las que va a haber una y otra vez estos virales. Ahora vamos a pasar a lo destacado de la semana. Estas son las noticias destacadas. Organizan Feria de la Amistad en la CEPI. Un día para celebrar la amistad a puro emprendimiento. El sábado 31 de julio, la Asociación de Emprendedores de Paraguay invita al público en general a la Feria de Emprendedores que contará con diversas actividades para festejar con amigos y familia. Desde gastronomía hasta conciertos y actividades para niños y charlas para emprendedores serán los atractivos de este encuentro. Será envidia cultural que queda sobre Mariscal López y Soferino Vega con entrada libre y gratuita de 15 a 23 horas. Los visitantes podrán encontrar todo tipo de productos de alta calidad y mucho valor agregado como artículos para el hogar, arte, regalos, estería, cosméticos con ingredientes naturales, ropa, entre otros artículos de producción paraguaya. Además, para los amantes del buen comer, a CEPI ofrecerá una zona de food park con propuestas que van desde parrilla con asado y hamburguesas hasta sándwiches ahumados, pastelería y muchas sorpresas más. La cita es este sábado. Continúa la votación del Árbol de la Gente, de Colosos de la Tierra. Desde hace unos días está habilitada la votación de la categoría El Árbol de la Gente, de la décima edición del concurso Colosos de la Tierra, organizado por la ONG A Todo Pulmón. Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo jueves 21 de julio a las 18 horas. El jurado de esta edición eligió las 30 fotos e historias más lindas que están expuestas en la fanpage de A Todo Pulmón para que la gente vote. La primera Brigada Comunitaria de Prevención de Incendios Forestales ya se encuentra operativa en Asunción. El equipo de trabajo que fue conformado estará enfocado en la Reserva Ecológica del Banco San Miguel y de la Bahía de Asunción. Su objetivo principal es monitorear y controlar para prevenir siniestros en la mencionada Reserva Ecológica. Así veíamos los destacados de la semana y ahora te traemos tres ideas geniales para celebrar el Día de la Amistad. Se acerca el Día de la Amistad y queremos celebrar, pero tomando todas las medidas para hacerlo de la mejor manera. Por eso en Go Plus te contamos tres ideas geniales para pasar el Día de la Amistad. Número 1. Salir al aire libre y compartir anécdotas. Siempre es buena idea pasar un lindo momento con amigos. Sin embargo, no debemos descuidar las medidas. Y lo mejor es, en este tiempo, hacerlo al aire libre. Una buena idea es compartir recuerdos, fotos, anécdotas y todo lo que nos haga bien para pasar un buen rato riendo al aire libre. Número 2. Prepara una lista de cumplidos. Si en tu caso no tenés demasiado presupuesto para el Día de la Amistad, podés preparar alguna dinámica como una lista de cumplidos. Podés empezar recordando a tu amigo o amiga sus cualidades y sus logros. Seguro que eso lo motivará y alegrará. Recordale por qué es importante en tu vida. Número 3. Y si la amistad aún se celebra en la distancia, pueden hacer una excursión online. Contra todo pronóstico, ese viaje soñado entre amigos y largamente postergado, bien puede hacerse en cuarentena, si es el caso de algún amigo tuyo que justo no podrá compartir con ustedes. Las opciones son muchas. Solo hay que ponerse de acuerdo y emprender una excursión online. Uno de los imperdibles es el proyecto del Street Art de Google, con tours de arte caligero guiados desde Nueva York hasta Villa Crespo. También el detrás de escenas del Universal Studios es perfecto para que los que aman la industria del entretenimiento pasen un buen rato. Nuestros amigos son la familia que elegimos, así que hoy te proponemos que organizes un festejo especial cumpliendo con todas las medidas dentro de tus posibilidades por el Día de la Amistad. Estamos de vuelta y ahora tengo los hacks de la semana. Tres cosas que no sabías que estabas haciendo mal. Estas son tres cosas que hacías mal y quizás no lo sabías. ¿Sabías que cuando lavas las toallas no debes poner suavizante de ropas? Esto es porque el suavizante contiene aceite y al impregnarse en la toalla no es tan efectivo absorbiendo el agua al momento en que la uses para secarte. Nadie se preguntó por qué todas las sartenes tienen un agujero en el mango. La respuesta es muy sencilla. Está pensado para que ahí colóques el utensilio que estás usando para cocinar y no manchar todo. Por otro lado, podés usar los cuellos de las botellas de plástico para cerrar bolsas de comida. Y el gran secreto que todos necesitamos en invierno para calentar toda la comida en el microondas de manera uniforme podés hacer un círculo en el medio del plato. Ya no más comida recalentada a medias. ¿Vos sabés qué es lo de la toalla? No sabía. Pero acá te traigo algunos dispositivos de películas que existen en la realidad. Dispositivos de películas que existen en la realidad. Los brazos robóticos de Octopus. Eric Finman, quien construyó su fortuna gracias al Bitcoin, decidió que sería una buena inversión ayudar a un niño de 10 años a construir los tentáculos mecánicos del Dr. Octopus. El traje, que en realidad es una prótesis robótica portátil, se basa en los brazos mecánicos que pertenecen al Dr. Octopus en los cómics y films de Spider-Man. La idea es que estos brazos mecánicos altamente avanzados puedan dar a su usuario la capacidad de aumentar sus habilidades con la adición de cuatro extremidades. Estos brazos fueron hechos para un niño de 10 años que sufre problemas de hipermovilidad. La fibra para invisibilizar. Una empresa canadiense nos habla de un material llamado Quantum Steel, que básicamente permite disponer de una capa de invisibilidad como en las películas de ficción. El material creado por esta empresa no solo esconde al objetivo en el espectro de luz visible, sino que también es capaz de ocultar objetos en los espectros ultravioleta e infrarrojos. El tejido creado con este material es muy delgado, muy barato de producir y además no necesita de una fuente de alimentación externa. Este material funciona doblando la luz que incide en un objeto y logrando que aparentemente desaparezca. El flyboard, como en la película de Spider-Man. Frankie Zapata es un francés que, además de ser el inventor de la tabla voladora, posteriormente se volvió empresario e inventor del flyboard de propulsión acuática. Zapata recibió financiamiento gubernamental para invertir y mejorar el artefacto con una subvención de 1.3 millones de euros, con la finalidad de mejorar este dispositivo al más puro estilo de los cines. Esto es lo de la patineta, me encantó. Vos sabés que yo usaría. Nos despedimos, hasta acá llegamos, pero antes de irnos tenemos un plus más. Y es nuestra querida productora simulando cómo ella usaría esta patineta. Mirá. Esa fue nuestra productora Luján, a quien amamos muchísimo. Nos vamos, es todo por hoy. Seguí conectado siempre a GoTV a través de www.goradio.com.py barra GoTV. Bye.